Adonan tu causa, haces mis datos, quebran datos, yo los mato con el gato, con palabras, disparo, cuidado, viene el soldado, soldado, hasta de abajo, cuidado, la guerra ha pensado, los dados, hasta de abajo, mirado, la guerra ha pensado, boom, y traen a la bala, boom, y todo se acaba, boom, ya no quieres matar, boom, 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 y traen a la bala, boom, y todo se acaba, boom, ya no quieres amar, boom,ł, ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!